A veces no lo entiendes pero el tiempo vuela Te conocí cuando estábamos en la escuela Pasaron tantos años y aún te pienso Besitos escondidas en la luz de la vela Cuando tú fuiste mía yo fui tu dios Bailábamos no importa donde fuera Maldito el tiempo, maldito el orgullo Yo ya no sé dónde están Yatra, yatra Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura Ser una locura, no volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura, ser una locura No volverte a ver Recuerdo cada promesa que estando solo me pesa Yo te juré amor eterno, pero eso ya no interesa Hoy el amor ya no vale, esa palabra no pesa Hoy cada filtro en tus fotos tapa las lágrimas Besándome en el cuarto de ese hotel Recuerdo tu boquita dulce como miel Nadie me quita cada noche que en tu piel Te dejé tatuadas mis promesas de papel Y si me pides que volvamos, volveré Y si te quieres ir volando, volaré Pero no pidas que te olvides, no lo haré Yo sé que pase lo que pase, te amaré Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura, ser una locura No volverte a ver Siento que me quitaron un pedazo de mi alma No está, se va la vida, eres el amor de mi vida Y te vas ¿Qué hace un espejo sin reflejo? ¿Qué hace el alma hasta sin llevo? ¿Y qué hago yo si ya no sé ni dónde estás? Yo me río por fuera, por dentro lloro Y entre más me alejo, más te adoro Porque uno no sabe lo que tiene Hasta que lo pierde y ahora yo estoy solo Pero recuerdo lo que me decías Lo que te gustaba cuando te tenía Cómo me besabas, eso no se olvida Cuando me cantabas Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura, ser una locura No volverte a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y me hace falta tu cintura, que todo lo cura Yo te extraño mujer Y nunca encontraré la cura, ser una locura No volverte a ver Música 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 ¡Gracias!